Se empezaron en ese gol en el 46, ¿no? Sí, yo creo que el equipo tiene muy claro a lo que tiene que jugar. Hemos interpretado muy bien el partido y un equipo nos ha exigido muchísimo en lo físico, en los juegos individuales. Creo que hemos hecho un partido de mucho nivel en ese aspecto y cuando hemos tenido gol, hemos tratado, sobre todo en la primera parte, de tener opciones de correr el espacio. Creo que el equipo ha tenido muchas opciones de irse por delante. Al final nos hemos metido con el 0-2 en descanso con mucha tranquilidad. Creo que el equipo ha salido bien tras el descanso y, bueno, pues quizá nos haya perturbado un poco más el gol de ellos que les ha dado un poco de alas y, bueno, se ha hecho que los últimos 20 minutos nos haya costado más. Pero, bueno, controlando los tiempos, yo creo que hemos competido a un nivel muy alto y por eso nos llevamos a la victoria. Bueno, contentos por estar cerca ya de los puestos 2 de esta tabla, que me imagino que es el objetivo del conjunto futbolano. Este mes que tuvisteis con el tema de Covid y con las vacaciones, ¿estás viendo el equipo corredaje para continuar arriba? Sí, el equipo ha podido entrenar a nivel individual. Creo que hemos mantenido bastante bien el nivel. Es cierto que los parrones no ayudan, pero bueno, ya en el partido anterior contra el Andrero el equipo compitió muy bien y, bueno, pues ha demostrado que en unas circunstancias diferentes a las que solemos exponer a los chicos jóvenes, pues ha competido muy bien. Al final me quedo con que sabe leer el partido, con que interpreta lo que necesita y lo que cada rival nos pide y, bueno, pues sí, creo que lo han hecho a la perfección. Nos vamos con un buen resultado, fortalecido después del empate en casa del otro día y, sobre todo, pues con la sensación de que vamos creciendo en aspectos en los que normalmente a los chavales jóvenes se les pide crecer y, para mí, eso es lo más importante, ¿no? Que ellos sepan interpretar partidos diferentes de los que se les suele presentar. Imagino que el partido con un campo, con un tema sintético, cuando estéis en los topos, jugando un campo grande y con tierra natural, estaría programado para empezar a hacer un partido como este, ¿no? O saliendo con intensidad, buscando esa jugada que recuperáis el balón en cancha contraria para poder hacer chavales a partería, ¿no? Sí, bueno, la superficie no creo que nos perjudique tanto. Venimos entrenando en alguna ocasión en nuestro campo sintético y eso ayuda bastante, sí, las dimensiones del campo, que te hace bastante menos amplio, sobre todo por fuera, pero bueno, sí que es verdad que sabíamos que el partido va a estar en una napa de balón parado y, sobre todo, en las transiciones, tanto a favor como a contra, ¿no? Creo que hemos controlado bastante bien esas pérdidas y las vigilancias ofensivas y, bueno, que el posicionamiento ha sido muy bueno para correr el espacio tras robo y el equipo lo ha interpretado muy bien, hemos podido hacer el segundo así y nos ha dado la tranquilidad para encargar la segunda parte con mejor disposición. Recuerdo el partido cuando tocaba, ¿no? Lo que dices en ese avión del Poga, cuando metéis el 1-3, que os toca un poco también hacer otra cosa, ¿no? De lo que estáis proponiendo, ¿no? Sí, es lo más complicado, ¿no? Lo que los jóvenes no están acostumbrados es que quizás siempre les exigimos que tienen que jugar con balón, ¿no? Y hay partidos de estos que tienen que entender que el registro cambia, que toca currar y que toca interpretar de otra manera, ¿no? Siempre se puede jugar con el balón por abajo, pero sí pueden aparecer espacios diferentes que tenemos que ocupar con buenos pasos al espacio. Entonces, bueno, pues creo que el equipo eso lo ha hecho muy bien. De ahí el resultado y sobre todo la tranquilidad con todo lo que hemos tenido durante la gran parte del partido. Muy bien. Gracias. Gracias, suerte. Gracias, suerte.